No existe un camino único hacia la grandeza, pero todos los grandes tienen algo en común. Todo camino comienza con la maestría, el sentido de juego, las mecánicas, los fundamentos. Pero la maestría por sí sola no basta. Necesitan tenacidad, la fortaleza mental para ganar una y otra vez. Y la verdadera grandeza tiene un efecto dominó. Liderar, carrear, desatar el potencial de su equipo para que juegue al máximo. La grandeza siempre descubre lo inesperado y fuerza aperturas. Crea ventajas. Transforma el metajuego a su imagen. De estos elementos, nace su impacto. Su nombre como referente. Sus jugadas como fundamentos. Una historia que inspira muchas más tras su paso. Solo entonces, la grandeza quedará inmortalizada en nuestras mentes. Y solo ahora, la grandeza queda inmortalizada en nuestra historia. Presentamos The Hall of Legends. Presentamos The Hall of Legends.